Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a estar compartiéndoles cómo hacer este rico guiso de arroz. Tiene varios, varios diferentes tipos de granos, como también un sustituto de carne para el pollo. 100% vegana es la receta. Esta va a ser una de mis opciones para la hora del almuerzo. Espero que les guste y se queden a ver el paso a paso. Bueno, vamos a comenzar por mostrarles los ingredientes que vamos a estar necesitando para esta opción de almuerzo que les quiero compartir. Vamos a estar usando arvejas o como le digan ustedes donde provienen, son estas pelotitas verdes. También vamos a estar usando camote o papa dulce. Esta que compro dos de esta forma, no es la que es enaranjada, es esta. Ya se está empezando a decolorar un poquito, pero bueno, la cortamos en cubitos así. Vamos a necesitar pimiento o chile dulce, como le digan, color rojo y verde. Ustedes usen lo que a ustedes les guste y si quieren picante también. Y también voy a estar usando cebolla, cortada más o menos de este tamaño, ni muy grande ni muy chiquito. Vamos a necesitar manteca o margarina. Esta es la que yo compro. Esta es 100% vegan, ahí dice, es vegana. No tiene lactosa, es bien saludable esta. Vamos a necesitar sal, si es posible sal marina. Y también voy a estar necesitando pimienta negra. Ahora, para el sustituto de carne yo voy a estar usando de esta marca Quorn. Son como trocitos de pollo, son muy ricos y nutritivos. Y también voy a estar usando el ingrediente principal para este guiso, que es el arroz. Es un arroz integral que también tiene otros granos, que se llama barley y radish seeds. Son estas semillitas. Yo voy a ver si consigo los nombres en español y se los dejo escritos por aquí abajo. Y si no tienen esto, ustedes pueden hacer su propia combinación. Por ejemplo, pueden usar farro o trigo. Bueno, como le digan, a este tipo de grano, o cereal, mejor dicho, eso es un cereal. También este es el barley que se puede comprar separado también, si la pueden ver. Y también pueden usar quinoa o quinoa, como le digan. Esta es tricolor, así que también pueden usar de eso. Bueno, vamos a comenzar. Me olvidé de decirles que voy a estar usando un poquito de aceite de girasol. Estos son aceites que se pueden recomendar para cocinar. Como pueden hacer, aquí dice high heat. Ya que el aceite de oliva no es bueno para cocinar, entonces estoy optando por cambiar mis aceites. Y vamos a agregar aproximadamente una cucharada. Como el arroz integral tarda mucho en cocinar, en una olla pequeña vamos a estar agregando aproximadamente una cucharada de la margarina o la manteca. Y ahí mismo vamos a cocinar el arroz, lo vamos a precocinar y después lo vamos a combinar con el resto de los ingredientes en la olla más grande. Y agregamos el arroz integral con las otras semillitas a la olla. Dejamos que tome un poquito el sabor de la margarina y quizás que se puedan dorar un poquito los granos. Así es la forma que me gusta prepararlo a mí, ustedes pueden agregarlo directamente al agua. En la olla grande vamos a echar la cebolla y los pimientos. Después de haber cocinado un par de minutos el arroz y las semillitas así solito, vamos a agregar el agua. Y cocinan el arroz y los ingredientes que pongan acorde a las direcciones que les traen en la bolsita. Acá tengo una taza de arroz con semilla por dos tazas y medias de líquido, porque esto va a estar como media hora cocinándose. Son granos muy duros que necesitan ablandarse y si quieren pueden dejarlo en la noche anterior en remojo para que no tenga tanto tiempo de cocción. A esto le vamos a estar agregando un poco de sal. Sal es a gusto. Vamos a dejar que esto hierva. Una vez que hierva lo vamos a tapar y vamos a reducir el fuego a medio. Cuando ya se hayan cocinado un poquito la cebolla con los pimientos, vamos a agregar el pollo o la proteína que ustedes estén usando. Esta es más o menos la cantidad que estoy usando, pueden ser dos tazas. Bueno, el arroz ya empezó a hervir, así que lo vamos a tapar. Lo vamos a reducir a temperatura a medio. Como pueden ver, el pollito ya como que está dorado, y digo pollito porque se parece muchísimo, pero bueno, saben que es un sustituto de carne. A estas alturas ya podemos agregarle el resto de los ingredientes que vendría siendo el camote. Y lo vamos a condimentar con un poco de sal. Un poco de pimienta. El arroz hay que cocinarlo en un total de 35 o 40 minutos, pero nosotros solo lo vamos a cocinar media hora, o sea, 30 minutos. Y el tiempo que resta de cocción lo vamos a combinar con esto, que todavía le faltan unos 5 minutos más, y vamos a terminar de cocinar las dos cosas juntas en esta olla. Así que esto lo vamos a apagar, y vamos a esperar al arroz que se termine de cocinar unos minutos más. Siempre pueden ir probando y chequeando sin molestar mucho al arroz. No me gusta que... estar revolviéndolo cada rato yo. Pero prueban algunos granitos para ver cuánto le falta más o menos, y ven. Bueno, a esto más o menos le faltan unos 5 minutos, así que lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a pasar a la olla grande. Con los cereales lo vamos a pasar a la olla más grande. Ahora revolvemos con el resto de los ingredientes que ya teníamos aquí, medios cocinados. Si es necesario agregan un poquito más de líquido o caldo, o lo que estén usando. Vamos a agregar ahora las arvejas. Y vamos a agregar aproximadamente media tacita de agua. Esto lo vamos a tapar, y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente 5 minutos más, hasta que ya esté listo. Algo que me olvidé de mostrarles los ingredientes, si quieren pueden usar un poquito de azafrán, o zafrón, como le digan. Estos los compro en la tienda de Trader Joe's. Y son más que nada para darle un poquito de color. Como pueden ver, son lo que vendría siendo como para, los que se usan para hacer el arroz amarillo y cosas así. Y agregan un poquito. Y ya está. Esto es opcional, completamente opcional, obviamente. Parece que este arroz ya está listo, como pueden ver, los granitos están bien gorditos, ya está todo, el agüita casi se ha absorbido toda. Vamos a apagarlo, y lo vamos a dejar tapado, que se termine de cocinar con el mismo calor que ya tiene la olla. Bueno, este arrocito ya está listo, como pueden ver, tiene unos colores muy bonitos, y tiene mucha, mucha, mucha nutrición, que es lo más importante de los alimentos. Ahora lo vamos a servir, espero que les haya gustado esta receta, que la hagan, que la prueban. Nos vemos en el próximo video, que Dios los bendiga a todos, bye bye.